Me llamo Javier Ventura, tengo 22 años, soy de Monterrico, Jujuy, y vos, ¿cómo te sientes? Centino César Liguitaí. ¿De dónde sos? Monterrico. ¿Y de quién sos? Mayri Zayra. En 2018 entré a un grupo de Mayri oficial y ahí fue mi primera interacción con Mayri porque yo subí una publicación al grupo de Facebook y ella me dio like. Y después quiero más porque veo que ella interactúa más con los fans en Instagram y creo una página en Instagram que, bueno, se llama Javier Zayra. Y en febrero de 2019 ella me empieza a seguir en esa cuenta. Y de ahí empiezo a interactuar más con ella. Muchos me gustan, más de 60 me gustan tengo de ella, digamos. Y también me respoteaba los videos que yo subía, me comentaba las cosas. De hecho, varias veces me mandó mensajes pidiéndome cosas. Por ejemplo, una vez subí una foto en baja calidad y me mandó un mensaje diciendo, tienes esa foto en HD, me la puedes pasar. Y otra vez también me mandó un screen de mi cuenta fan pidiéndome más fotos. Pero yo no sé cómo responder a eso, digamos. Bueno, en noviembre de 2021, él, yo le digo que quiero ir a Lollapalooza porque se había anunciado también en noviembre que venía Mayri en la cartelera. Y bueno, le digo a él y no pensé que haría eso. Mi hermano me mandó una foto diciendo, mirá lo que hizo él por voz. Cuando se puso a vender sus juguetes para acompañarme. Y bueno, y esa foto yo la resposteo, o sea, la subo en mi cuenta de Instagram. Y lo que menos esperaba es que Mayri y Zaylu me respondiera de esa manera que me iba a invitar, digamos. Bueno, y ahí ella me mandó un mensaje diciendo que ella se iba a encargar y asegurar que nosotros estemos en el show. Pienso que esto es un sueño porque es increíble. Soy muy fan. Gracias. Gracias.